Hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Y bueno, nos habíamos quedado en que en el anterior video estaba peleando con el desgraciado ese del wey de los nunchakos Ya me olvidé su nombre porque estoy grabando el día siguiente esto Y bueno, no le pude ganar, me gasté monedas todavía y las recuperé algunas viendo videos gratuitos que te da la oportunidad del juego Y bueno, ahorita tengo 15, tenía antes más, 21 creo que tenía Y bueno, la cosa es que peleé con él 3 veces, peleé 2 veces en el gameplay y 2 veces más todavía Ya por mi mismo intentando ganarle los nunchakos pero al final no pude Pero bueno, ni modo, pero al final había comprado una nueva arma que eran unos palos, de las cuales está mucho mejor Y vi que en Lince su guardaespaldas ya está en difícil, así que vamos a ir contra su guardaespaldas Y vamos a ver que dice Fantasma, derroté a Lince fácilmente la primera vez que luché contra él Sin embargo, cuando le quité la máscara solo vi un muñeco ¿Qué? Entonces noté como sus garras se hundían en mi nuca, desde entonces soy su sirviente ¿Qué no mames? O sea que te mató y... ¿Eres por eso un fantasma? ¿What the fuck? Bueno, la cosa que también he probado del juego hace un rato A ver si me respondía a los controles y no como en el anterior gameplay que se estaban fallando Y ahora sí me responden, ya no están así como que aprieto el botón y no me respondía Algo estaba mal, no sabía qué, pero ahora ya está bien Muy bien, vamos a pelear contra el fantasma y... Toma, fantasma y mierda, le han hecho tiras ahí Uy, casi se salvó Au Esto tiene una espadota larga Tengo que tener mucho cuidado porque tiene más rango Toma Toma, toma, toma Toma, eso es Corre, pero igual te va a caer el golpe Toma Eje, ven acá Oh, shit Eso Eso, la rodillita Au, no Vaya para allá Vaya para allá Uy, la que me salvé, mira tú Y acá Toma Toma Yo pensando le iba a dar Eso es Uy, la que se salvó Toma 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 en la cara Oh, shit Oh, shit Oh, shit No, no le di Uf, uf, uf Ahí, toma 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 Oh, oh, shit Para atrás, para atrás Tranquilo, tranquilo Sereno, moreno Sereno, moreno Oh, rodillas Uy, ya Con patada en la cara Me lo violé a fantasma Al fantasmín y fantasmón Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez Y ahora sí me responde Como digo, los controles Ya no sabía como ayer Que decía Patea, golpea Hijo de puta Pero ahora ya sí golpea Ya me responde Como debe ser Pero igual me va a ganar En este round, creo Esta madre Tranquilo, tranquilo Ay, 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 ay Toma Eso es A la verga Me dio en la cabeza Que también es tan difícil Así que me quita muchísimo más Oh, shit Para atrás, para atrás Que tiene demasiado rango Eso Atrás Eso es Limones Me esquivó con front Con roll No mames Cómo me esquiva Ay, me metió Toma Eso Eso No, ta madre Ese golpe Tenía que darle en el aire Eso Uy, ay, ay, ay No No Me va a matar Con esa patada No, sigo vivo No mames Sigo vivo Sigo vivo Por poquito Por poquito No Tamar Se me Se me gastó la garganta No puedo creerlo Me ganó Me ganó De chiripazo Maldito Ven acá Vamos ojo por ojo Diente por diente Ven acá Me hizo el primer golpe Vale Chistoso ese Ven acá Uy Toma 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 Oh, shit Nique Ese golpe De reversa Oh Dios Eso Crítico Toma Toma Eso Oh, shit En la rodillita Ah, me cortó una pierna Literal Pero no Solo me hizo un rasponcito Puto Uy, no se salvó Eso Coño Ese golpe directo en la cabeza Cuidado, cuidado Oh, shit Oh, shit Coño 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 Para atrás Para atrás Para atrás No, no, no Para atrás No, no, no Mira acá Vamos Vamos Vamos, pinche sombra Gándale A la verga Ah pero no 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 ya ya por poquito indobligable salió todavía logro a sumar mira tú qué suerte tienen los que no se bañen y no me bañe por si bueno shadow fight o muy bien a mi derrota no hace más que fortalecer al ince con cada lucha aprende más sobre tus movimientos sus destrezas y al fin sobre sobre cómo vencer no mames y fantasma bueno muy bien hemos vencido tenemos dos mil 71 moneditas vamos a ver en torneo estamos en difícil vamos a intentar también pasar en torneo un sombra contra demonio ya no lo veía hace tiempo demonio tiene dos espaditas vamos a ver cómo nos va yo con un par de palos y el otro con espadotas toma toma compadre eso eso así nada compadre nada así es andrés así es no me pegó a él y pensé que lo había dado y pensé que le había dado crítico pero ahora sí le di crítico el más estaba ahí el cursor pero creo que no se ve aún siempre está desactivado para ver el cursor en el escritorio es que esto lo grabo como si fuera escritorio por si acaso no es dentro del juego es mucho más rápido en realidad me va mucho mejor así tomen la rodilla ya está ahí en la rodilla y la cara con la rodilla ya está vamos segundo round segundo round está fácil está fácil está fácil billy demonio valió verga vengale monito oh me la cara no uy 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 qué suerte ese golpe ya que me rozó ahí no le di nada oh me cortó me cortó el huerfanito así de eso no 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 en la carta que me hizo solo dar un espíritu de la ley toma para que vos apete para que salta de esta que salta de rodilla 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 ro y patad 7 eso no 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 recién esobeitavia ya fue ya fue ya fuiste compadre Miren esa consecutiva de golpe con crítico listo 7 golpes seguiditos con el mismo golpe Gané gané por si acaso están escuchando mi mouse lo que cliqueo también Ok estamos en descabellado con este ya vamos a ir con descabellado En imposible si es que ya es imposible literal ya bueno terciopelo Hace mucho que también no la veía creo a terciopelo La desgracia de esta con sus armitas estas son bien duras Ya me hizo oh shit más de la mitad de la vida ya con eso no mames A ver amiga a ver no no matadita no vale matadita no vale porque tu ya quitas oh shit crítico Uy la que me salvó ay no 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 le he hecho nada hasta ahora ahora si ahora si comadre digo comadre A ver timbile pues nada los vamos alcop Uzzi que mazano sea quit posibles no la estaba a ver ni una primera chica de esta cardina que hicimos Abra fríacil you era cansado lo eh we's we're varaged beh H spelled L no le di ataque le gano, le gano ay shit ay, ay, crítico ya, le gané por un poquito puta, qué suerte ya, round 2 hoy estuve bien pro de esa batalla hasta casi me mataba no tiene la posibilidad de matarme, pero uy, 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 uy toma esa preferible patada, creo que quita menos ay, no, 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 no aguantate chingad maldita nada nada ven acá, ven acá eso es no, me dio los huerfanitos toma, toma toma no, la verga en el ojete me dio toma, en la cara creo que le di de crítico por eso la que se salva para atrás, para atrás si hubiera salto justo ahí me da en la cara un poquito antes hubiera estado mi rostro en frente de la punta de su arma ay, 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 ay me metí un codazo y me desmayé no, man no no, aquí justo no, no no, no, no ahora me toca a mí ganar me toca a mí ganar porque ya mucha ventaja para ti por favor toma toma eso uuuhuuhu no toma hay crítico en el aire toma toma eso es a dónde vas a dónde escapas a dónde a dónde comadre Kishi terciopelo es como es como referencia creo a a esta villana de Marvel que se llama Carmen Electra ¿no? usa las mismas armas y las de color rojo tal vez es lo que me estoy referenciando no sé o puede que sí ¿no? puede que no ¡ay, ay, ay! toma ¡no! me dio en el ojete justo cuando estaba volteando para patearle toma ahora sí ¡oh! en el resto toma me atravesó todavía toma rodilla toma pinche palazo ven acá en el aire en el aire eso eso ¡ay, ay, ay! mira la que me salvé con ese saltito eso triple crítico no mami a cuatro críticos quinto crítico no seas malo miércoles que le he hecho le he hecho un montón de daño con esos críticos ahí consecutivos ¿verdad? no pensé que me iba a tocar tanto crítico tan rápido ya está muerto ¡uhuuu! bien ah, bien me salió como debe ser muy bien 580 ¿sabes qué? voy a hacer el pad mejor porque hace mucho ruido el mouse así que bueno muy bien estamos ya en imposible otra vez y esto esto merita comprar vamos a mirar medían un logro ¿verdad? eso ya lo recojo después amerita comprar armadura o arma vamos a ver qué es lo que nos da mira, esto está en lo gratis como les dije desde el principio del video ¿no? que estaba usando para ver los videitos ok tenemos estas espadas son los machetes después vienen estas dagas y de ahí bueno esta arma que cuesta 125 monedas de las de acá que no se pueden conseguir realmente al menos que quieras invertir dinero ahí sí ¿no? esta también cuesta 33 es buena en realidad pero no así que bueno yo creo yo creo que debería comprar tal vez pues esas espadas ¿no? vamos a ver vamos a comprarlas porque van a servir mucho en armadura en casco ¿verdad? vamos a ver 1100 en casco y en armadura caramba sube 1900 vamos a comprar entonces el casco no voy a quedar sin dinero pero ya después lo recuperaremos vamos a mejorarlo también dos minutitos y ahora sí nos vamos a ver si baja la dificultad bueno en lince aún no baja en torneo bueno bajó un poquito ya puede ser puede ser vamos a ir a descabellar entonces y vamos a ver cómo nos va contra sombra contra hierro rog 1 vamos a ver cómo son las espadas de frente las vamos a probar acá en plena batalla eso eso a tres golpes ok ninguno le hizo daño ok el golpe normal es muy bueno tiene harta distancia nada oh eso vaya para allá ese golpe triple que mete es muy bueno pero tiene que ser exacto así oh 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 no no mames oh dios vamos déjate quitar vida uy no mames en la rodillita me dio ay no me puedo parar me resbalé digo me resbalé no no pinche hierro puño de hierro te crees no iron fist iron fist te voy a dar ahora si ven ven tomen la cara justo toma eso rodillita rodillita toma toma golpe normal eso oye hace golpe fuerte porque no quiere eso 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 es madre mía willy uff casi que bien que no me golpeé oh shit no retiro la de yo me entera me voy espérate espérate de tiempo a tiempo a ver a ver toma 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 miércoles ahora sí toma ratillita toma eso ven acá adónde vas oh shit con eso me mataba bien ya está round 3 a ver en esta si yo si tengo que ganarle déjate golpear con ese golpe oh oh shit esto esto merita una revancha vamos a ver si tengo justo una energía ahí está la tienda ya ahí también tengo dos de energía justo subió ay no que hice que pasó ah la madre es que le di ir a tienda demonios ok no pasa nada no pasa nada ahí estaba bajo la dificultad porque mejoró mi casco eso me ayudará muchísimo así que ahora sí ya te fregaste compadre ya hierro ya fue ya GG well play por favor vamos a ver ya fuiste ya fuiste hierro ya fuiste toma eso eso no toma 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 ay no no oh shit me sigue quitando un huevo bueno yo también le quito más pero yo no sé demonios todavía me falle ese golpe oh justo le doy la cara porque me pate esto es donde me mandó oh no mames está mal oh ya ya en esta ganarás pero yo te ganaré todo ya te fregaste compadre ya ya ahora sí ahora sí le ganas ahora sí ilegal espérate nomás espérate nomás oh puto no no a la miércoles oh 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 eso eso es ya te quité las armas ahora sí eres pinche débil vale verga eso eso no 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 que te vayas al suelo eso es eso oh 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 crítico eso lo levanté todavía del suelo no no que hice oh ya bueno ok pues sin querer queriendo eso oh 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 sigue quitando harto bien 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 de suerte le ganaba en esa porque le quité las armas pero ya en esa no tengo que dejarme golpear sino que ya GG toma eso es ay no mames ya no ve ya me quitó más de la mitad de la vida digo no te voy a dejarme golpearme ya me golpeé maldita sea ay para atrás para atrás para atrás para atrás eso es patada voladora rodilla ah no patada toma ahí pata en el suelo toma toma ¿dónde estás? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? míralo mira lo como me esquiva esto es mi meto back ay no ay no ¿qué hice? ay ¿qué hice? qué huevo no 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 para atrás para atrás ay shit ay shit ay no más ahí no más quédate oh shit oh ¿qué hice? brodilla ah tamar bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de Shadow Fight 2 me sacó la mugre el desgraciado de hierro a pesar de estar en difícil pero bueno yo lo voy a dejar hasta aquí y bueno ya en el siguiente a ver si es que le puedo ganar voy a intentar meterme a supervivencia para agarrar monedas a ver si es que llevo también a los 10 y si es que llevo a los 10 que yo que sepa son 10 de supervivencia ya lo grabo de nuevo y si es que llego de nuevo ¿no? pero bueno muy bien así que lo dejo y nos vemos en el próximo video amigos chao chao chau 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 Gracias.